Tienes mucha espinaca en casa y ya te ocurriste de solo verlo en ensaladas, pero aún así deseas seguir manteniendo tu estilo de vida balanceado, no te muevas. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por estar en esta nueva aventura saludable conmigo, la cual para el día de hoy será preparar una riquísima pasta verde, el cual se ha vuelto en uno de mis platillos preferidos, no únicamente porque siempre me saca de apuros ya que es demasiado rápido hacerlo, sino también porque le di un twist a la receta tradicional y haciendo este platillo mucho más nutritivo y sobre todo balanceado, ya que como sabrás cada vez que comemos pasta, no me vas a dejar mentir que siempre terminamos comiendo carbohidratos de más. Es por ello que debes de quedarte hasta el final de este video para que veas qué es lo que hice con su presentación. Pero antes de pasar con la receta, recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita para que así no te pierdas en ninguna futura aventura saludable. Ya sabes que todas las semanas habrá una receta nueva y también te invito por supuesto a que compartas este video con las personas que creas les sean de ayuda. Recuerda que también podemos contactar tanto en Facebook como en Instagram si es que deseas mayor contenido. Ahora sí, vámonos a cocinar. Empezaremos sirviendo la pasta, ya que créeme que esta crema es súper rápida. Aceite de oliva, pero para tener un mejor control de la cantidad, utiliza una cuchara. Recuerda que las cantidades se encuentran descritas en la parte de abajo. Seguimos con la cebolla picada en cuadritos. La mía se ve así únicamente porque la congelé. Seguimos con el ajo molido picado o picado finamente. Incorpora una cucharada de albaca molida ya que no la encontré fresca, pero si la encuentras, incorpora un buen puñado de albaca fresca. Y es el turno de nuestro ingrediente secreto, brócoli. El brócoli hará de nuestro platillo un platillo ganador, ya que tiene propiedades anticancerígenas, desintoxica nuestro organismo y protege nuestro corazón. Incorpora una cantidad muy generosa de espinaca y dora por un par de minutos más. Es hora de vertir esta mezcla en la licuadora. Incorpora tres pedazos de queso fresco, dos tercios de leche evaporada y al reemplazo del aceite, incorporaremos grasas saludables de las pecanas y aparte que le dará un sabor riquísimo. Licúa con cuidado. Yo le adicioné un chorro de agua, así es que es muy probable que tú también lo necesites, pero hazlo poco a poco. Esta es la textura que deberás de obtener. Llevamos esta crema al fuego muy bajito por cinco minutos y sazónala con sal y pimienta a tu gusto. Como te das cuenta, la crema se encuentra un poco más espesa. Incorporamos ahora la pasta ya cocida. Apaga el fuego y mezcla con cuidado para que esta deliciosa crema llegue a toda nuestra pasta. Terminamos. Así de delicioso nos queda esta pasta, pero aceptémoslo. Cada vez que comemos pasta, terminamos comiendo una avalancha de carbohidratos. Así es que si deseas balancear mejor este plato, no te muevas. Utilizaremos zucchini por las poquitas calorías que tiene y su fibra nos ayudará a dar esa sensación de llenura. Córtalas en media luna, no tan delgada para que no se te rompan. Colócalas sobre un tray ya que las llevaremos al horno y sazona con sal y pimienta. Hora de servir. Y los acompañamos con los zucchinis ya horneados. Para finalizar, un toque de queso parmesano. Nutricious, easy and delicious. Let's try it. En un abrir y cerrar de ojos. Este plato no solo es sencillo, sino también que es súper fácil y saludable. Definitivamente está en mi top 5. Ya sabes que si también te gustó esta receta, pues no olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y compartirlo con quien creas le sea también de ayuda. Y recuerda que si lo preparas en casa, pues no olvides de etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales. Yo estaré más que feliz de compartirlo en nuestra comunidad. Y recuerda que comer saludablemente no tiene por qué ser aburrido. Nos vemos la próxima semana con más aventuras saludables. Chao, chao. ¿Ya te aburriste de ver solo? Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.